Como acto de clausura para la 29ª edición de las Jornadas del Mayor de Mislata, se celebró una reunión en la Plaza Mayor del municipio a la que acudieron más de 3.000 personas. Con este acto se pretendía homenajear a las diversas asociaciones y hogares de mayores por su labor de fomento de la participación en la comunidad de las personas mayores de Mislata. Hoy lo que haremos es repartir los premios que han ido consiguiendo en los diferentes campeonatos en darles un poco de la música que ellos quieren, que cenen todos juntos, que bailen y que desde luego les hablará el alcalde y les dirá lo importante que son los mayores para Mislata y para este ayuntamiento. El acto inició con una actuación de canción española a cargo de Lourdes Sonrubia y le siguió el humorista Tío Blas. Presentado por Ramón Rosa, este acto contó con la presencia de la concejala de personas mayores, Pepi Luján, y la del alcalde Carlos Fernández Vielsa, impulsor y defensor de este tipo de iniciativas relacionadas con la inclusión de los mayores y su participación activa en la sociedad. El día del mayor fue una idea del alcalde, de Carlos Fernández, desde que estábamos en la oposición. Siempre se preguntaba por qué no hay un día del mayor en Mislata. Cuando le debemos tantas cosas, homenajear a los mayores de Mislata es difícil porque es un número grande, o sea, es difícil el reunirlos. Al final pensamos que aquí, en esta plaza, haríamos un día pues para reconocer todo lo que hacen a lo largo del año. Nuestro edil ayudó a la concejala en la entrega de premios y además aprovechó para agradecer a las asociaciones de mayores todo ese esfuerzo que diariamente contribuye a ayudar a mejorar la oferta de actividades para la tercera edad de Mislata. Un esfuerzo que se ve recompensado cada año con estas jornadas. Todas las asociaciones de mayores, mayores voluntarios, desde los Cruz de Betanque y Canut y por supuesto también desde todos los hogares municipales. Sin duda tenéis bien merecido este día por ese esfuerzo diario para que la gente mayor tenga más actividades, más ocio y más diversión. Esto es el colofón de unas jornadas que acabaron ayer y en la cual, como en todo fin de curso de cualquier tipo, pues se han puesto de manifiesto muestras de todos los talleres, de todas las actividades, de todas las cooperaciones que hacen con otros segmentos de población de aquí de Mislata y hemos vivido momentos de emoción. Tras la entrega de premios y el reconocimiento a las asociaciones y hogares de mayores, hubo una cena popular en la plaza y después baile para los más marchosos. Primero porque creo que cuando las cosas van mejor se tiene que ayudar a la gente.